En conexión con el edificio Sol Tritón, en primerísima línea de playa. En este instante son las 12 y 53 minutos. ¿Qué le parece si a las 12 y 53 minutos salimos a la calle, la radio pregunta y el pueblo responde? Preguntamos, amigos, a los ciudadanos de la zona sureste de la Comunidad de Madrid, muchísimas cuestiones. Hoy, por ejemplo, hemos salido a la calle y hemos preguntado algo así como ¿Sabe usted qué significa no todo el monte es orégano? ¿Cómo lo ha oído usted? Es una expresión que la hemos escuchado todos muchísimas veces. No todo el monte es orégano. ¿Qué significa? No. ¿Cómo que no? Me suena a haber oído... ¿En qué pudiera ser? El monte de orégano. Es lo que es el orégano, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es el orégano? Una... orégano para una delicia. Algo parecido. ¿Algo que se le echa a qué? ¿Qué lleva orégano? Sé lo que es, pero no es un deseo hecha. El orégano es... Es que no es un deseo hecha. ¿Conoce usted, o ha habido el dicho, no todo el monte es orégano? Sí, sí, lo he oído. Sí, te suena. ¿Y qué pudiera significar? Pues no tengo ni idea, no sé. A lo mejor por el orégano que pudiera ser, el monte lleno de orégano. No todo el monte es orégano. Pues es que tampoco te puedo decir mucho, porque tampoco lo sé. ¿Habido el dicho, no todo el monte es orégano? Sí. ¿Qué significa el dicho? ¿Podrías explicar? Pues que no todo es lo que parece, creo. ¿Y a qué le dirías tú cuando has utilizado esa frase alguna vez? No, nunca lo he oído, la verdad. Es un poco muy antiguo. ¿Y usted el dicho, no todo el monte es orégano? Sí. ¿Qué le sugiere a usted esa frase? ¿Cómo te diría yo eso? No todo el monte es orégano. Sí, ese es muy viejo, muy viejo, no creas que el de ahora. Es igual que el que dice, al higo, el que no tiene bichos es que se le ha ido. Ah, que está muy bueno. No, ese no lo conocía. Hay muchos reflanes así. Todo el monte es orégano, no todo el monte es orégano, ¿qué te diría yo? No, no me viene nada a la cabeza. No hacen nada más que robar y robar y robar y robar, y esos son los que se llevan el orégano. ¿El dicho, no todo el monte es orégano? Sí, claro, que llevo prisa, otro día. ¿Conoce usted el dicho, no todo el monte es orégano? Bueno, conozco ese reflán desde hace muchos años. ¿Qué significa? Desde que nací yo necesito ese reflán. Es este. ¿Y qué pudiera significar, no todo el monte es orégano? No, es todo igual. Hay una que crea una cosa y luego otra. Es lo que suele pasar con ese refrán. Pero yo no oía ni a vuelo. ¿Lo ha dicho usted alguna vez? ¿El qué? ¿El monte? Si ha dicho usted el refrán, no todo el monte es orégano. Sí, 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 lo he oído muchísimas veces. Mucha, mucha, mucha. ¿El dicho, no todo el monte es orégano? Sí, claro. ¿Y qué significa el dicho? Pues, no sé, quiere decir que no es todo bonito, ¿sabes? Que no, no sé, eso, que no es todo bonito. Y hay gente que se confunde, se cree que todo es muy bonito, muy fácil en la vida y no, todo hay que currárselo y hay que ir con conocimiento al hacer todo. Ya está, nada más. ¿Y la ha utilizado usted alguna vez esa frase? Sí, yo soy muy de refranes. Aunque sea joven, soy muy de refranes y enseño a tiro de ellos. Bueno, bueno, este refrán es poco conocidillo, por lo que seguramente que lo hayáis oído poquito o incluso nada. Pero existe, sí, eso es así. Y es que hay tantos que algunos ya escapan de nuestro conocimiento. Pero ahora mismo lo vamos a desvelar. Y es que la expresión, no todo el monte es orégano, es un dicho muy mediterráneo que viene a decir que aunque hayas tenido mala suerte en algún momento y las cosas no siempre sean fáciles, eso no será así para siempre. Porque claro que no todo es bueno y no todo tiene ventajas. También hay cosas malas y situaciones complicadas por las que tenemos que pasar en la vida. Y es más o menos como la frase, no es oro todo lo que reluce. Pero ahí se pone un elemento de gran valor como el oro. Y aquí el orégano que es algo baratito y que no apreciamos mucho. Pero en la etimología griega significa planta que alegra el monte. Y antiguamente se le atribuían numerosas virtudes y era sinónimo de remedio o solución general para cualquier mal. Así que ya lo sabéis y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar sugerencias sobre Arganda. Y es el 91 872 9916. Y si queréis volver a escuchar el programa podéis hacerlo en nuestra página web radiosurestemadrid.com. Que paséis un buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. No todo el monte es orégano. En este instante, amigos oyentes, son las 12 del mediodía, 59 minutos. Da tiempo de sobra escuchar esto. ¿Desea alquilar un coche, furgoneta o camión? La solución es Autostrada. Nuestros precios no tienen caída.